¿Nunca te has sentido rodeado de un enorme cielo con grandes sueños llenos de colores y libertad? ¡A mí me pasa cada día! Pero cuando quiero acercarme un poco a todo eso, me doy cuenta que yo soy un ave que no puede volar. Porque las gallinas como yo... no volamos. Miedo da no saber qué sucederá. Estas dudas se acumulan. El reloj suena y no se detendrá. Es el tiempo, quien te deja atrás. No es momento de que te sientas así, es todo o nada. Deja de mirar hacia abajo y ve hacia el mañana. Vuela, vamos, vuela. Quiero que tus alas vayas a abrir. Mira el hielo, que tan grande es. Sigue adelante, así vuelves a caer. Creo que choqué con algo. Qué raro, yo no vi nada. Vamos, date prisa que Evelia va a dar la noticia en cualquier momento. Ay, 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 eso dolió. Efectivamente, esa soy yo. La gallina invisible, Ellie. ¿Otra vez aquí? Ya es la tercera vez esta semana que te encuentro en un bote de basura. Oh, espera. Este sombrero es nuevo. Y este cabeza de huevo es mi mejor amigo, Alex. Ay, Alex siempre tan gracioso. Se dice Alex. ¿Qué? Con K. Alex. ¿Ah? Tendrás que empezar a cambiar estos hábitos o la gente pensará que no te bañas. ¿De qué? ¿De los hábitos de ser invisible? Pues sí. Lo que me faltaba. Ahora resulta que el ser una pieza insignificante en el mundo es culpa mía. ¿Qué estará pasando ahí? Oye, pero no pases de mí. ¿Por qué hay tanta gente? Pues no lo sé, pero faltan cinco minutos para que empiecen las clases. Ah, no me digas que... ¿Es hoy cuando van a anunciar el nuevo alumno de Eddy? Estamos a punto de ver quién será el nuevo integrante de Eddy. La mejor escuela del mundo. La mejor escuela del mundo. La escuela de influencers. Mejor conocida como Eddy. Una escuela hecha para jóvenes que se han vuelto tan famosos en internet que no pueden continuar en sus escuelas normales. Una escuela de élite. Donde solo gente excepcional con millones de visitas y seguidores pueden acceder. Y solo admite un alumno nuevo cada año. Este año seguramente será un chico, ya que el año pasado fue una mujer. Y según mis fuentes, seguramente será un jugador de sus jueguitos virtuales. Se le llama Pro Player y se dice videojuegos. No entiendo por qué les cuesta tanto decirlo bien. Honestamente, Evil Green es mi apuesta. Sin duda tiene que ser el nuevo integrante de Eddy este año. Sin duda tiene que ser Evil Green. ¡Tienes razón! Evil Green es un gamer que ha sido fichado por un equipo profesional y no para de ganar todos los partidos. Se ha vuelto la persona más conocida de internet porque dicen que ha firmado un contrato por millones de dólares. Además, es guapísimo. Pues yo me conformaría con tener un ordenador como el suyo. ¿Ahora qué pasa? Acaba de llegar el príncipe azul de la escuela. ¿Quiénes son ellos? Ellos son el ejemplo de la perfección. Seres únicos que la vida les dio la oportunidad de volar. Aves del paraíso. Silencio, chicas. Están a punto de decir el nuevo ingresar. ¿Pero qué? ¿Por qué nadie me ve? Esta es mi hora favorita. La hora de mi malteada de fresa. Alex, ¿cómo puede haber gente tan bonita y exitosa en este mundo? Y a la vez, existirá alguien tan poca cosa como yo. Bueno, realmente es tu culpa. Si tan solo me dejaras hacer un meme de tu cara pisoteada, seguro te vuelves popular. Ay, te odio, pero creo que ni eso funcionaría. Yo sería tu fan número uno. Hablando de cosas deprimentes, la verdad fue una pena que te perdieras toda la presentación del nuevo alumno. Ella es Ebelia. La chica más popular en la escuela ya que tiene más de un millón de seguidores. Y no me extrañan Es muy bonita ¡Mira! Están a punto de anunciar los ganadores del sorteo ¡Wow! ¡Otro fan dándole un regalo a Belia! Debe ser genial tener fans ¿Eh? ¿Ebelia acaba de rechazar el regalo de esa manera? ¿Cómo puede tratar a alguien que la admira de esa forma tan cruel? ¡No me lo puedo creer! ¡He ganado un llavero! ¿Has ganado algo? A ver... ¿Verdad que es genial? ¡Es hermoso! Ojalá te viera tu suerte Yo nunca gano nada ¡Ja, ja, ja! ¡Estás presenciando a un ganador! ¡Ja! ¡Oh, my God! ¿Pero qué? ¿Cómo te atreves a hacer eso, basura inmunda? ¡No, no, no, no! Lo siento mucho Ha sido sin querer, Evelia Tú lo pagarás muy caro Serás mi esclavo desde ahora ¡Basta! Ya te dijo que fue sin querer y se disculpó ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Me tiemblan los pies! ¡Chan, chan, chan! Pues la verdad es que no sé qué está haciendo Ellie Pongan en los comentarios si creen que Ellie y Alex ya de hoy no pasan ¡Ja, ja! Y bueno, chicos, soy Edito Espero que les haya gustado el estreno de Ellie Recuerden a todos que vamos a hacer que esta serie sea la serie más famosa de internet Y esto depende de ustedes Recuerden dejar su like, compartir, poner en los comentarios su parte favorita Y sobre todo, qué es lo que esperan que va a pasar en el siguiente capítulo Por otro lado, aquí están los fanarts que vamos a empezar a utilizar el hashtag Eddy para que ustedes suban sus dibujos en Twitter, en Facebook y en Instagram Pero adivinen qué Vamos a estrenar TikTok Donde vamos a estar todos los personajes que hagan aquí en el canal Y yo haciendo TikToks Y por otro lado tenemos de este lado a nuestros miembros del canal Todos los apoyos ayudan mucho para que podamos seguir haciendo series en el canal Los likes, comentarios, compartidos, todo apoya La verdad es que esto fue una súper sorpresa Pongan ustedes del 1 al 10 Que si les impresionó, si esperaban esto Y qué más cosas quieren ver aquí Les gustó la intro por cierto También la vamos a empezar a subir completita Así que nada chicos Nos vemos en la próxima ¡Chau!